La semana, usted lo vio, un reportaje de CNN Chile dio cuenta de presuntas irregularidades en la licitación de proyectos inmobiliarios para el Poder Judicial. La Corporación Administrativa de la entidad, ente encargado de los recursos que son asignados a este Poder del Estado, emitió un documento justificando el hecho de no haber denunciado las cuestionadas actuaciones a la Fiscalía y sólo reducirlas al ámbito administrativo. Más allá de esa consideración, el episodio vuelve a poner los ojos sobre el secretismo que hay en muchos de los manejos del Poder Judicial amparados en la independencia necesaria de un poder del Estado como éste. Nos acompaña en CNN Chile el expresidente del Consejo para la Transparencia, don Raúl Urrutia, quien ya está aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, resulta interesante esto porque a medida que uno se va involucrando en ciertas cosas se da cuenta que en distintos ámbitos el acceso a saber de determinados actuares de ciertos poderes del Estado es más difícil de poder descifrarlo en algunos lados que en otros. Y el Poder Judicial aparece particularmente complicado o no, desde su experiencia. Mire, yo creo que el Poder Judicial ha tenido un avance notable durante estos últimos cinco años. Fundamentalmente yo diría en los últimos dos años en cuanto a transparencia. Hoy día podemos conocer todas y cada una de las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Se puede saber exactamente, basta con meterse a la página del Poder Judicial para poder saber exactamente cómo están llevados los juicios adelante. Yo creo que hay un problema en el país que va a tener que solucionarse. En mi última entrevista que hice a un medio de comunicación, antes de dejar la presidencia y el Consejo para la Transparencia, yo manifesté que era imprescindible que al Consejo para la Transparencia se le diera rango constitucional. ¿Para qué? Para que en definitiva el Consejo para la Transparencia pudiera fiscalizar, no sólo a los órganos de la administración del Estado, sino que a todos los órganos del Estado. Llámese Poder Judicial, Contraloría General de la República, Poder Legislativo, Ministerio Público, en definitiva todos los órganos del Estado. Porque el que exista un órgano autónomo independiente con rango constitucional que tenga por función básica poder controlar y fiscalizar la transparencia, no le resta valor a la independencia de los poderes del Estado. Porque la independencia y la autonomía de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, etc., sus atribuciones, su competencia, se la da expresamente en la Constitución política. Y por lo tanto, en ese ámbito, ningún otro órgano del Estado puede entrometerse. Por ello, ¿no es cierto?, que en materia de transparencia debe haber un solo órgano del Estado de Chile que sea el que efectivamente regule y fiscalice la transparencia en todos los órganos del Estado. Y eso no le va a restar independencia ni autonomía a ninguno de los otros poderes públicos. Así como está la normativa en el día de hoy, un ciudadano cualquiera que requiera entonces de alguna información que le sea negada por ave o ese motivo en el Poder Judicial, no puede concurrir al Consejo de Transparencia. Hay una comisión interna dentro del Poder Judicial que por lo demás ha actuado con bastante eficiencia según la información que nos entregaron en su momento. Pero no es lo mismo. No es un órgano independiente el que está resolviendo sobre la solicitud de acceso a la información pública que realice un ciudadano común y corriente ante ese órgano del Estado o ante el Poder Judicial o ante la propia Contraloría General de la República. Felizmente, ¿no es cierto?, si es ante la Contraloría General de la República puede recurrirse, ¿no es cierto?, ante la Corte de Relaciones. Ahora, ¿es cierto lo que usted señala en cuanto a que por propia iniciativa del Poder Judicial es cierto que la situación ha cambiado y que uno puede ingresar a la página web y obtener muchos datos? Sin embargo, cuando se entra al tema de los dineros, porque al final estamos hablando de dineros que son recursos públicos, que son los impuestos míos, los de usted, los de todos los chilenos, con los cuales ejerce sus funciones. Allí la cosa se vuelve más ária. Bueno, es el mismo problema, ¿no es cierto?, que tienen los otros poderes del Estado. El Poder Legislativo es exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, o sea, la Contraloría efectivamente, porque la Constitución Política le otorga esa facultad a la Contraloría General de la República de llevar la Contrabilidad General de la Nación, ¿ya? O sea, pero si hace una representación, ¿no es cierto?, no puede iniciar un sumario administrativo contra algún funcionario del Poder Legislativo o del Poder Judicial, como lo puede hacer sí en contra de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y eso, ¿no es cierto?, a mi juicio, ¿no es cierto?, no solo limita la facultad contra Lora, sino que además, ¿no es cierto?, impide que efectivamente se pueda saber si se están realizando o no o gastando en buenos términos los recursos del Estado. Porque como usted muy bien señalaba, estos son recursos públicos. Recursos que se obtienen de los impuestos que todos y cada uno de los chilenos pagamos todos los días. ¿Cómo lo han resuelto otros países, señor Urruti, a esta materia sin tener que afectar efectivamente eso que es tan importante que es la independencia de un órgano como es otro Poder del Estado que es la Administración de Justicia? Que no lleguemos a una instancia en donde, vía presión, por no entregar los recursos o por fiscalizar esos recursos, limite las facultades de los jueces. Miren, la verdad es que este es un tema recurrente en prácticamente todos los países de América Latina. Existe esta misma situación. Pero yo creo que nosotros, ¿no es cierto?, que hemos dado un avance muy importante en nuestro sistema democrático. Y un avance importante ha sido precisamente la ley de transparencia. Porque no solo ha fortalecido a la democracia, sino que ha legitimado la acción de los órganos del Estado. Y ello tiene que acentuarse, tiene que acrecentarse. Nosotros debemos ser quizás el país que dé el primer salto importante en esto. Permitiendo de que efectivamente, sin que se pierda la independencia de los poderes autónomos del Estado, puedan ellos también tener un autocontrol o una interdependencia entre los poderes del Estado. Es decir, ¿no es cierto?, que si la Contraloría General de la República va a controlar los fondos de todos los poderes del Estado, como lo hace hoy día, ¿no es cierto?, pueda hacer las representaciones pertinentes, pueda hacer las fiscalizaciones pertinentes, pero que a su vez también la Contraloría pueda ser controlada por algún otro órgano, ¿no es cierto?, para que no quede en la más... O sea, hoy día, ¿no es cierto?, que la Contraloría tampoco nadie la controla. Entonces, es sumamente importante que se produzca esta situación, ¿no es cierto?, y el país debe dar un avance importante. Nosotros hoy día, Chile, ¿no es cierto?, es reconocido mundialmente como uno de los países que ha tenido un avance notable en su legislación de control, de transparencia, etc. Entonces, debemos un paso más. No tengamos miedo, ¿no es cierto?, en darle a este órgano, que es el Consejo para la Transparencia, la categoría de órgano constitucional, para que pueda cumplir con su función. Y debo señalar, ¿no es cierto?, y así lo han demostrado las encuestas que han hecho organismos internacionales sobre transparencia que la corrupción en este país, ¿no es cierto?, ha ido bajando considerablemente gracias precisamente a que los políticos chilenos tuvieron un desprendimiento muy importante y fueron capaces, ¿no es cierto?, de dar a luz la ley de acceso a la información pública y de crear un consejo para la transparencia autónomo e independiente como lo es hoy día el Consejo para la Transparencia. Y esto, ¿no es cierto?, lo dice Transparencia Internacional en sus encuestas que ha hecho en los últimos años. Y eso es muy trascendental y muy importante para la credibilidad internacional de Chile y en general de todos los países del mundo. Sí, porque cuando ocurre, por ejemplo, que ya tal vez es materia de una discusión de calificación legal, eventualmente de una irregularidad, en este caso, en una licitación que se la ganaban más o menos en un 80% de empresas relacionadas mismas, claro, llegan los antecedentes la corporación administrativa, que no son todos los jueces de la Corte Suprema, pero lo integran cuatro de ellos, determina en ese instante que efectivamente hay irregularidades, pero no son constitutivas de delitos, por lo tanto no se hace la denuncia. Perfecto, porque uno puede pensar que al ser jueces de la máxima instancia la cosa es como el camino corto, porque en algún instante quizá le llegue a ellos mismos una denuncia sobre esta naturaleza. Sin embargo, a uno necesariamente o a cualquier ciudadano le puede quedar la duda de si en esa situación hay una consideración errónea de alguno de los jueces o hay una, eventualmente, hay una contienda de interés que pudiese darse en algún instante que no la sabemos porque queda delimitado en ese instante en la decisión que toman ellos. Eso tal vez se centra en una etapa netamente jurídica, pero con un Consejo de la Transparencia que tuviese esta capacidad, ¿qué se podría hacer al respecto? Yo creo que en ese caso específico, si el Consejo de la Transparencia tuviese la posibilidad efectivamente de poder controlar todo lo que dice en relación con la transparencia en todos los órganos del Estado, indudablemente que el Consejo podría, a petición de algún ciudadano, solicitar todos los antecedentes y que todos los antecedentes estén a la vista de todos y cada uno de los chilenos. O sea, los contratos de licitación y todo eso. Todos los contratos, ¿no es cierto?, las reuniones que hace, que realiza, ¿no es cierto?, la Corporación Administrativa, el Poder Judicial, como también las reuniones que realizan todos los órganos del Estado. Lo pregunto porque en ese incluso, ¿cómo se sabe esto?, por la revelación de un audio, de una conversación, que es el registro de las actas, pero que es de carácter reservado. Entonces uno dice, si se está decidiendo sobre dinero que son de todos los chilenos también, ¿por qué tiene que tener el carácter reservado? Bueno, efectivamente, ese es un tema que nosotros siempre hemos, lo discutíamos internamente dentro del Consejo mientras yo estuve en este organismo. Y hay que tener presente también, y esto es re importante señalarlo, de que este secretismo, ¿no es cierto?, que ha existido en Chile durante 200 años o más, no es fácil tampoco de un día para otro terminarlo. Y yo creo que el avance que ha tenido Chile a partir del año 2009, cuando entra en vigencia la ley de transparencia, ha sido notable. Porque nosotros pensábamos que, en definitiva, esto no iba a suceder. Porque era muy difícil, ¿no es cierto?, lograr que de un día para otro se abriera todo. Y en la administración pública yo diría que se ha cumplido con bastante éxito, ¿no es cierto?, esta apertura. Otros órganos del Estado ha sido más difícil introducir, ¿no es cierto?, esta apertura de todo lo que se realiza para que efectivamente la gente pueda saber en qué se está utilizando, qué se está realizando y en qué se están gastando los dineros públicos. Pero yo creo que, en definitiva, esto va a ser, ¿no es cierto?, un reversón muy fuerte al Poder Judicial y no tengo ninguna duda de que van a abrir, ¿no es cierto?, todas y cada una de las licitaciones públicas que se van a realizar en el futuro y de las que se han realizado hacia atrás. Don Raúl Urrutia, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Y así nosotros también cerramos esta media hora informativa. No se vaya de nuestra sintonía. Volvemos de inmediato. Volvemos de inmediato.